Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más. Bueno, pues como dijimos en el día de ayer, toca hablar un poquito de el mundo RPG y 2024. Porque, sinceramente, qué auténtica barbaridad que va a ser este 2024 para el RPG. CRPG, JRPG, Action RPG, lo que tú quieras y como quieras. Hay una cantidad de títulos que de verdad es completamente espectacular. En este vídeo vamos a repasar un poco a nivel generalista. No vamos a repasarlo todo de acuerdo a lo que hay previsto. Pero os recuerdo que aquí en el canal, a principios de cada mes, hacemos siempre una lista de lanzamientos. Donde en esos vídeos ya repasaremos un poquito cada uno de los juegos pertenecientes a los diferentes meses. Pero, como digo, aquí he creado una lista así un poquito de lanzamientos más tochos. Que, ostras, ya solo con esto firmaba 2024. Pero es que hay mucho más de lo que vamos a repasar hoy aquí en el vídeo. Pero, bueno, empecemos un poquito por el principio, gente. El primer título que nos encontramos sería Like a Dragon Infinite Wealth. Que, ya sabéis, verá la luz el próximo 25 de enero para PC, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Y, sinceramente, uno de los grandísimos títulos dentro de lo que viene a ser el género que vamos a encontrar este año. Un juego con muchísimo contenido. Ya hemos podido ver esos avances donde ya solo con el material secundario creo que vamos a estar unas cuantas horitas con nuestro querido amigo Ichiban. Y pinta, bueno, pues fascinante. Yo creo que para los que somos amantes de la saga Yakuza, desde luego estamos ante una entrega completamente obligatoria. Y ya os digo, con una pintaza brutal. Pasaríamos a Granblue Fantasy Relink. Que saldría el 1 de febrero para PC, Playstation 4 y Playstation 5. Debo decir que yo no tengo mucha conexión con lo que sería la saga Granblue Fantasy. Pero lo que pinta esta entrega, la verdad que, ojo, cuidadito. Porque visualmente ya luce espectacular. Y, sinceramente, es uno de esos títulos que además se confirma que va a llegar con textos en español. Por lo que muy posiblemente le dé también la oportunidad. Ya os digo, es que pinta fantásticamente bien. Me gusta mucho como mantiene el toque a nivel visual artístico. Toque anime, podríamos decir. Pero no el típico toque anime que lo ves y dices, puede ser cualquier juego. No. Tiene una personalidad en la parte artística que me encanta. Así que, ya os digo, este seguramente, muy seguramente, se vendrá también para el canal. Seguimos con Persona 3 Reload. Disponible el 2 de febrero para PC, Play 4, Play 5, Xbox One Series. Y, además, recordemos que está incluido en el Game Pass. Pues este remake de Persona 3, que muchísima gente está esperando. Como ya comentamos anteriormente, es un título que viene con cierta polémica. Porque, aparentemente, como que no trae el contenido adicional de la versión, no me acuerdo cómo se llama. La última versión que salió de Persona 3, que traía como un contenido tal. Aquí parece que viene, pues, el contenido base. No sé hasta qué punto. Esto es bueno o es malo. Porque ya os digo que yo Persona 3, en su momento, no lo jugué. Este remake, para mí, va a ser esa primera toma de contacto. Pero, indudablemente, el juego pinta fantástico. Se ve muy bonito. No adaptado, yo creo que, tanto técnica como artísticamente, a lo que nos hemos encontrado en Persona 5. Y ya solo por eso, merece toda mi atención. Seguimos con Banisher's Ghost of New Eden. Disponible el 13 de febrero para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Y es título también muy importante. Ya sabéis que tenemos aquí, pues, lo que sería el nuevo videojuego de Donut. Donde parece que manejamos a unos cazafantasmas. O cazafispíritus. Cazafantas suena un poco así como cómico, ¿no? Pero que, como que son amantes, la chica muere. Y luego vamos a estar así como pivotando entre el mundo de los vivos, el mundo de los espíritus. Todo con una historia detrás. Y se ve muy bien. Este juego pinta muy bien. Ya sabéis que lo llevamos siguiendo bastante desde que se anunció. Y ya os digo, otro exponente súper importante. Nos vamos ahora a The Taumaturge. Disponible el 20 de febrero para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Aquí entraríamos en el terreno del CRPG. Y parece que estamos ante un juego que se desarrolla en Varsovia. Pero donde, digamos, pues, un poco tenemos esos choques de clases de la época. Pero al mismo tiempo también un mundo paranormal donde parece que podremos controlar a ciertas criaturas y descubrir ciertos misterios que hay un poquito, pues, tras ese mundo, como digo, dentro de lo paranormal, ¿no? Pinta muy bien. La verdad que además, por lo que he estado informándome sobre este juego, parece que va a tener mucho concepto de cambiar la historia en base a acciones, a toma de decisiones. Y esto para mí es súper importante en un juego de este género. Por lo que puede ser, yo creo que además, uno de los posibles tapados, ¿no? Dentro de lo que es, tal vez, el RPG para 2024. Porque dentro de los que tenemos en la lista, pues, yo creo que es el que menos ha sonado o del que menos se habla. Pero, indudablemente, un peso pesado y un CRPG que pinta muy, pero que muy bien. Nos vamos ahora con Final Fantasy VII Rebirth. Disponible el 29 de febrero para PlayStation 5. Y, bueno, aquí yo creo que no hace falta mucha presentación, ¿no? Estamos ante, pues, un título súper importante que viene a ser esta segunda parte de la reinterpretación de Final Fantasy VII. Y, además, yo creo que vamos a ver cosas interesantes, ¿no? Se ha podido ver Gold Souther, se han podido ver, pues, bueno, un montón de elementos que los que conocemos en el juego original, pues, indudablemente, ya tenemos así bastante vistos, bastante reconocibles. Y tengo muchas ganas de ver cuáles van a ser los cambios narrativos, porque parece que están ahí un poco el director y tal mareándola a perdir, diciendo que puede haber cambios importantes respecto a la obra original, como ya hubo en el anterior. De hecho, lo sigo manteniendo, ¿no? Final Fantasy VII Remake no es un remake, es una reinterpretación porque cambian muchas cosas, tanto para bien como para mal. Pero, bueno, ya veremos un poquito en qué queda, pues, como digo, esta segunda entrega. Seguimos con Dragons Dogma 2, que verá a la luz el próximo 22 de marzo, disponible para PC, Playstation 5 y Xbox Series. Bueno, Dragons Dogma 2, esta anomalía dentro del RPG. Y lo digo de esta forma porque, como bien sabéis, la anterior entrega fue un título con unas ventas bastante comedidas. No fue un título que a nivel mediático destacó para nada, pero sí que es verdad que con el tiempo se ha convertido un poco, pues, en juego. Vamos a entrecomillar como juego de culto, ¿no? Un título que mucha gente ha descubierto a posteriori y que, indudablemente, ha hecho que el interés por esta franquicia, pues, se despierte, como digo, más allá de ese lanzamiento del título original. De hecho, teníamos hace muy poquito las palabras del propio director del juego diciendo que, sin el apoyo de la comunidad, Dragons Dogma 2 nunca hubiese tenido luz verde. Porque, si nos quedamos un poco con las ventas del original, pues, desde luego, la cosa no daba como para apoyar una segunda parte, ¿no? Pero, afortunadamente, aquí parece que Capcom, pues, ha escuchado a la gente y ya veremos si las ventas acompañan a esa idea o, finalmente, pues, tenemos otras ventas bajitas como fue la primera parte. Pero el juego pinta espectacular, se ve increíble y para mí es uno de los importantísimos del año dentro del género. Vamos ahora con Juden Chronicles and the 100 Heroes, disponible el 23 de abril para PC, Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch. Bueno, este título que llevamos también mucho tiempo esperando, ya sabéis, este juego que, además, se financió, ¿no? Mediante financiación colectiva, yo lo tengo apoyado, creo que lo tengo apoyado. Apoyé en su momento tantos proyectos en Kickstarter que, sinceramente, ya no me acuerdo muy bien de cuáles tengo y cuáles no. Bueno, pero está claro que estamos ante un juego muy importante, ¿de acuerdo? Con un montonazo de personajes, bueno, pues, un poquito lo que ya llevamos conociendo desde que se anunció. Sabéis que es un juego que, además, hemos seguido aquí bastante en el canal, por lo que tampoco quiero dar demasiada información redundante. Pero un lanzamiento que, además, tengo muchas ganas de ver cómo se va a materializar a nivel de ventas también, ¿no? Porque es un título que ha generado mucha expectación mediática, pero veremos si la expectación mediática se traduce también en buenas ventas. Seguimos con Stalker 2, efectivamente. Stalker 2 está para 2024. Recordemos, PC, Xbox Series y, además, incluido dentro de Game Pass. Bueno, un desarrollo convulso por la situación, ya sabéis, del país con el tema de la guerra. Y tenemos muchas ganas de ver cómo va a quedar la cosa. Desde mi punto de vista, yo creo que lo más importante para mí de Stalker 2, lo que yo quiero que haya en Stalker 2, es que se mantenga ese mismo concepto que encontrábamos en el primero. Tanto como RPG, a nivel de facciones, etcétera, como de la misma forma el ser un título donde cada paso que dabas tenías que pensártelo, ¿no? Una bala perdida te podía matar, era un título bastante duro, bastante denso en ese punto. Y espero de corazón que eso se mantenga, ya que desde mi punto de vista, pues es el ADN de lo que en su día hizo grande tanto a Stalker como a sus diferentes expansiones o pequeñas secuelas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que veremos a ver en qué queda y esperemos que salga este año si, por supuesto, pues el desarrollo acompaña. Seguimos con Visions of Mana, disponible en 2024, no tenemos una fecha más concreta, y verá la luz para PC, Play 4, Play 5 y Xbox Series. Bueno, nueva entrega de la saga de Legend of Mana, tengo muchas ganas de ver en qué queda. Aquí digo un poco lo mismo que he dicho con Gran Blue Fantasy, ¿no? Lo que se ha mostrado tiene también ese toquecito anime, pero alejado de la vertiente genérica y con una estética propia. O sea, cuando tú ves un fotograma de lo que es este título, de lo poco que se ha visto, ya lo asocias a este juego. Y eso creo que artísticamente es súper importante. Otro título que ya os digo, muchas ganas de ver cómo queda, sobre todo, pues viendo un poco lo que ha tardado, ¿no? Estamos hablando de una saga cuya última entrega fue hace 15 años, si no recuerdo mal, pues ahí quedaría la cosa. Y por último, para acabar un poquito esta lista, pero la acabamos de una forma bastante potentona, hablemos de Metafor Refantaggio, disponible en 2024, supuestamente finales de 2024, y llegará para PC, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Bueno, la nueva saga de los creadores de persona, ¿no? De verdad, me gusta mucho, porque aquí ya tenemos un rollo puramente ciencia ficción, que obviamente persona es ciencia ficción, ¿no? Pero aquí ya nos alejamos un poquito de lo que es persona, y tenemos algo completamente nuevo. Es cierto que mantiene muchas cosas, y de lo cual yo me alegro, porque vemos, por ejemplo, pues mucha similitud a nivel de estructura en los menús, en el tema de las relaciones, como parece que también van a estar muy presentes, y de hecho es uno de los núcleos del juego, ¿no? Porque estamos ante un reino que se ha quedado descabezado, y parece que hay como bastantes candidatos al trono que van a tener, pues, que entablar diferentes relaciones con diferentes territorios, y me gusta mucho el rollo en principio, ¿no? Por lo que, bueno, aquí ya yo creo que si no, para los que nos gusta persona, Metafor Refantaggio va a ser uno de los títulos también imprescindibles de este 2024. Y realmente, como digo, aquí terminaríamos esta lista que no he querido hacer muy grande por no avasallar, pero creedme que hay muchísimo más, y repasaremos, pues, los títulos restantes en los vídeos que tenemos de lanzamientos del mes, de acuerdo, según vayan llegando. Pero, ostras, es alucinante cómo se nos queda 2024 para el tema de RPGs solo con esta lista, ¿eh? O sea, que estamos a día, bueno, estoy grabando esto el día 2, vosotros lo veréis el día 3, pero es de verdad alucinante, y ojalá todo lo que sale aquí salga bien, porque ya os digo, me deja tremendamente emocionado como amante de todas las vertientes del RPG actual. Así que de momento esto es todo, gente, nada más. Si queréis aportar algún título, de acuerdo, que os parezca súper prioritario y que no haya puesto en esta lista, por favor, hacedlo en los comentarios, porque como digo siempre, cuando repasas tantos nombres, siempre se te escapa algo importante, siempre se te queda en el tintero y no te das cuenta, por lo que ya os digo que los comentarios son todo vuestros. Nada más, un abrazo muy grande, que tengáis una muy buena tarde, y nos veremos bien en el siguiente vídeo o en el siguiente directo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!